Con la firma del acuerdo de voluntades con la Policía Nacional, 45 jóvenes vallenatos podrán acceder a becas para cruzar la carrera de técnico profesional en servicio de la Policía. Con la firma del acuerdo de voluntades con la Policía Nacional, 45 jóvenes vallenatos podrán acceder a las becas para cruzar la carrera de técnico profesional en servicio de la Policía. El anuncio fue dado por el alcalde Melo Castro González en la mesa de trabajo realizada en el barrio La Nevada, donde se dio a conocer esta nueva oportunidad para los jóvenes que cumplan los requisitos para el ingreso al escalafón del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en el grado de patrullero. Estamos aquí haciendo la presentación y el anuncio de un plan que se va a desarrollar el próximo año de 45 becas que va a otorgar la Alcaldía de Vallenopar para que los jóvenes que cumplan los requisitos puedan ingresar a la Policía Nacional gastando cero pesos. Esta es una propuesta que nos ha hecho el señor alcalde, que se lo hizo al señor director general de la Policía, mi general. Cumplan con todos los requisitos necesarios para ingresar a la institución, es una muy buena noticia para la comunidad, es otra ventana que se abre para nuestros jóvenes, para generar empleo, y que es una muy buena oportunidad para todos los balduparenses. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.